Hola, ¿qué tal estáis? Bueno, hoy vengo a compartir un vídeo con vosotros, no es un vídeo de cocina, no es un vídeo de recetas, no voy a enseñaros nada de cocinar hoy, ni de ingredientes. Hoy vengo a enseñaros un vídeo que es muy especial para mí, va a ser cortito, pero me hacía muchísima ilusión compartirlo con vosotros. Y es que nos ha llegado esta mañana la placa de YouTube, la placa de plata de 100.000 suscriptores, y me ha hecho muchísima ilusión, así que he decidido hacer el vídeo para enseñarosla y contaros un poquito mi experiencia. Así que vamos a abrirla y vamos a ir charlando qué tal, ¿no? Mirad, vamos a sacar esto de aquí. Bueno, mirad, es la placa de YouTube de 100.000 suscriptores. La voy a abrir, mirad. Bueno, pues esa es la placa de YouTube de 100.000 suscriptores. He puesto aquí para que no os moleste el reflejo de luz, ahora os la enseñaré. Mirad, pone cocina con Damia, y por pasar los 100.000 suscriptores. Tiene por detrás, bueno, voy a enseñaros por aquí, como es, ¿veis? Es que es para que no os moleste el reflejo, por eso se lo pongo. Y voy a enseñarosla por detrás, tiene para colgar, tiene unos ganchos, y la verdad es que es muy bonita, y me ha hecho muchísima ilusión. Y además nos viene, pues, con una carta que quiero leeros, quiero enseñaros. Y nos dice... Acabas de lanzar un hito que logran muy pocos creadores de YouTube. Tu canal obtuvo la sorprendente cifra de 100.000 suscriptores. Sabemos que los números en YouTube pueden crecer mucho, pero esperamos que no olvides el significado tras este hito de 6 dígitos. Todas las personas que se suscribieron a tu canal se conectaron con tus obras, se sintieron inspiradas, desafiadas o entretenidas. Alcanzaste este hito con mucho esfuerzo, perseverancia y seguramente un gran sentido del humor. Nadie puede arrebatarte tu éxito. Nos gustaría reconocer tu trabajo con este premio de plata para creadores, una pequeña muestra de nuestro aprecio y respeto. Sabemos que no estás aquí para obtener recompensas, lo que haces es porque sientes las ganas de crear y disfrutar, y porque encontraste un público al que le importas. Estamos ansiosos por ver tus próximas creaciones. En este momento un millón de suscriptores puede parecer una meta alta, pero estás más cerca de lo que crees. Ya te estamos apoyando. Felicitaciones y atentamente de YouTube. Y nada, yo quería daros las gracias a todos vosotros y vosotras, porque sin vosotros no hubiera sido posible. Me habéis apoyado en cada uno de los momentos, en cada uno de mis vídeos. Hay gente que me sigue desde el inicio de mis vídeos, desde el inicio de crear mi cuenta de YouTube. Y nada, pues eso, que quería daros las gracias. Pues eso, que quería daros las gracias a todos vosotros por este apoyo que me habéis dado y lo que os estaba diciendo. Que hay gente que me habéis apoyado desde el inicio de mi canal, desde el primer día que creé mi canal. Hay gente que todavía sigue aquí conmigo comentándome en cada uno de mis vídeos. Y eso la verdad que me alegra muchísimo y me da muchísimo ánimo para también, pues, seguir más. También deciros que me alegran cada uno de vuestros comentarios, cada uno de vuestros consejos que me dais. Que habéis mucha gente que os habéis molestado en buscarme por correo electrónico, por Instagram, por Facebook. Y mandarme vuestras fotos de las recetas que habéis hecho mías. Y todo eso, pues, me alegra muchísimo para seguir. Me da muchísimo ánimo, muchísimas fuerzas. Contaros también un poquito mi experiencia. Yo comencé YouTube como un hobby. Lo comencé porque me gusta la cocina, me gusta hacer recetas. Y además me gusta dar a mis hijos cosas que preparo yo y no compradas. Yo en ningún momento pensé que llegaría hasta aquí, hasta los 100.000 suscriptores. Ni me lo imaginaba. Y ahora que estoy aquí, pues, todavía no me lo creo, pero espero crecer muchísimo más. Que me sigáis apoyando, me sigáis animando, me sigáis, bueno, dando fuerzas para llegar muchísimo más lejos. Gracias a todos vosotros por compartir mis vídeos, por muchísimas cosas, por vuestros comentarios, por compartir mis vídeos, por todo. Por molestaros en escribirme, hasta por privado. Y sobre todo por verme, estar suscritos, darle me gusta, tener vuestra campana activada. Porque todo esto se ve desde las estadísticas de YouTube. Y nada, no quería alargar mucho el vídeo, así que lo voy a dejar aquí. Diciendo que muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias a todos. Que todo esto es gracias a vosotros. Que os la merecéis vosotros más que yo. Y que la voy a guardar como un regalo muy especial. Y que espero pronto llegar a la próxima. Que será la de el millón de suscriptores. Sé que nos costará, pero tengo fe en que lo conseguiremos. Así que nada. Dejadme vuestro like, como siempre. Los que no estéis suscritos, pues suscribiros a mi canal. Si todavía no lo habéis hecho. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Muchísimas gracias a todos, otra vez. Y que deciros por muchísimas veces que esto es gracias a vosotros. Y que muchísimas gracias. Y nada, avisaros. Mañana tendréis receta en el canal. Y os espero a todos en ella. Hasta otra.